En el vídeo de esta semana hablamos de uno de los temas importantes pero a veces olvidados cuando nos referimos a la alopecia y es la alopecia femenina. Evidentemente las mujeres también tienen problemas capilares y hoy vamos a hablar precisamente de esto. Como hemos comentado en repetidas ocasiones, los micronutrientes son muy importantes en el tratamiento de la alopecia. De hecho, los déficits de minerales, de vitaminas o de oligoelementos se relacionan directamente con esta. Nosotros vamos a comentar dos productos que nos parecen muy completos para las mujeres y por eso los tenemos en la selección de productos de nuestra tienda online. Estamos hablando por un lado de Bippelin Woman y por otro lado de Bippelin Gold. Para entendernos, Bippelin Woman lleva complementos específicos para mujeres en edad fértil y Bippelin Gold suplementaría mejor a las mujeres que están empezando con la menopausia y mujeres posmenopáusicas que empiezan a ver problemas en su cabello. Además, no tendría por qué ser así, pero cuando la alopecia afecta a la mujer puede tener mayor impacto psicológico y social que cuando afecta al hombre. En el vídeo de esta semana te daremos toda la información que necesitas saber sobre la alopecia en las mujeres y te hablaremos de las opciones de tratamiento tanto de las farmacológicas como de las naturales para mejorarla. Así que no te separes de la pantalla porque lo vamos a hacer muy práctico. Comenzamos. Es un error habitual referirse a la alopecia o la calvicie como un problema exclusivamente de los hombres. Las mujeres también podemos tener problemas con el cabello y en la consulta atendemos a un alto porcentaje de pacientes femeninas. Las causas de la alopecia son un poco diferentes entre hombres y mujeres. Por lo tanto, los tratamientos disponibles también tendrán que ser necesariamente diferentes. Las mujeres pueden tener diferentes tipos de alopecia, pero esta semana nos vamos a centrar en la alopecia de patrón femenino o alopecia androgenética femenina. Y hemos hecho este vídeo específico de alopecia de patrón femenino porque la información general no se aplica exactamente igual en el caso del varón que en el caso de la mujer. Podríamos decir que la alopecia de patrón femenino sería la equivalente a la calvicie común en los hombres, pero con algunas particularidades. Por ejemplo, se caracteriza igualmente por una miniaturización del folículo piloso y una disminución en la densidad capilar. Sin embargo, existen patrones de alopecia que no siguen la típica distribución que siguen los hombres de entradas y coronilla. Así, podemos decir que la alopecia femenina va a seguir con mayor frecuencia cuatro patrones. El primer tipo existe una reducción de la densidad capilar y del grosor del cabello en toda la parte de arriba del cuero cabelludo, pero se mantiene la primera línea del cabello de manera característica. Este patrón se puede clasificar usando dos escalas, la de Ludwig, que la divide en tres grados, y la de Sinclair, que es similar, pero la divide en cinco niveles. El segundo tipo de patrón es un patrón difuso en el que todos los pelos de la cabeza presentan un debilitamiento generalizado sin concentrarse en ninguna parte. Es decir, todo el pelo tiene las mismas características miniaturizadas. Y existe un tercer patrón también que presenta la típica distribución masculina, es decir, con entradas y coronilla. Por último, hay un cuarto patrón que se llama en árbol de Navidad o patrón tipo Olsen, en que la pérdida de cabello es triangular hacia adentro, como un árbol de Navidad. De este modo, en cuanto a los tratamientos, podemos establecer tres grandes grupos. El primero de ellos son los tratamientos con fármacos o con suplementos. El segundo serían los procedimientos o técnicas que permiten mejorar la alopecia, como son el PRP, el láser, la radiofrecuencia, etc. Y el tercero sería el trasplante capilar. Y para que el vídeo no sea interminable, esta semana hablaremos solamente del tratamiento con fármacos o con suplementos, aunque si quieres que abordemos otros temas, nos los puedes dejar en los comentarios y haremos un vídeo sobre cada uno de ellos en el futuro. Empecemos. En el caso de los hombres, los tratamientos con fármacos suelen estar muy claros. Minoxidil, finasteride y dutasteride. No hay mucho más. Sin embargo, en el caso de las mujeres, hay otras alternativas que tenemos que ir analizando. Si ves este esquema, existen cinco grandes grupos de tratamientos farmacológicos para la alopecia androgenética en las mujeres. Minoxidil tópico, minoxidil oral, inhibidores de la 5-alfa reductasa, otros antiandrógenos y los nutricéuticos o suplementos nutricionales que son muy interesantes y cada vez tienen más relevancia. Y ahora sí que llegamos a una parte que despierta mucho interés en el tratamiento de la alopecia androgenética. Estamos hablando de la importancia de los nutricéuticos. En la literatura se han descrito diversos suplementos y productos naturales que parecen ser beneficiosos para el pelo, como por ejemplo el saupalmeto, la cafeína, la melatonina, el extracto marino, el aceite de romero, el aceite de pipas de calabaza, etc. Estos productos son tan populares y pueden ir tan bien que vale la pena dedicarles un poco de tiempo. Cuando hablamos de alopecia, nuestra recomendación siempre es llevar una vida sana y equilibrada, lo cual incluye una dieta saludable y variada. Con la dieta adecuada no tendríamos que tener ningún problema para obtener los nutrientes que necesitamos para el crecimiento de nuestro cabello. Sin embargo, esto no siempre es así y puede que tengamos que recurrir a algún tipo de suplemento. En el mercado puedes encontrar diferentes marcas y modelos con diferentes composiciones. Nosotros vamos a comentar dos productos que nos parecen muy completos para las mujeres y por eso los tenemos en la selección de productos de nuestra tienda online. Estamos hablando por un lado de Vipeling Woman y por otro lado de Vipeling Gold. Para entendernos, Vipeling Woman lleva complementos específicos para mujeres en edad fértil y Vipeling Gold suplementaría mejor a las mujeres que están empezando con la menopausia y mujeres posmenopáusicas que empiezan a ver problemas en su cabello. Esta diferenciación es importante porque, como hemos dicho antes, no son las mismas necesidades las que tiene una mujer en la edad fértil que una mujer más adelante con los cambios en la menopausia, cambios hormonales, de mineralización de los huesos, etc. Tiene extracto de sao palmeto, esa planta de la que hemos hablado en repetidas ocasiones y ha demostrado mejorar la alopecia androgenética de forma significativa. Tiene extracto de semilla de uva y extracto de pimienta negra, de la que hablamos con detenimiento en nuestro libro Planta cara a tu alopecia con tratamientos naturales. Además, contiene multitud de vitaminas como son la biotina, la vitamina B6, el ácido fólico, la vitamina C, así como aminoácidos y minerales. Entre los minerales es importante destacar que contiene hierro, cobre, selenio y zinc necesarios porque las pérdidas menstruales puede hacer que haya algún tipo de anemia. El mecanismo de actuación es múltiple, por un lado ayuda a regular las alteraciones hormonales ya que ayuda a inhibir un poquito la 5-alfa reductasa, tanto la tipo 1 como la tipo 2. Esta enzima es la responsable de convertir la testosterona en dihidrotestosterona, una hormona que contribuye a la caída del cabello. Al regular los niveles de dihidrotestosterona se reduce la pérdida del cabello. Un segundo mecanismo de acción de Bippelin Woman es la reducción de la inflamación en el cuero cabelludo. Esto es importante porque esta inflamación se manifiesta como caspa, picores e irritación que pueden agravar la pérdida de cabello. Y el tercer mecanismo por el que podría mejorar la alopecia sería combatiendo los radicales libres a través de los antioxidantes que lleva. Además puede mejorar la microcirculación sanguínea en el cuero cabelludo para que los felículos pilosos reciban nutrientes y oxígeno. Lleva también hierro, ácido fólico, vitamina B12 para asegurar la producción y el funcionamiento correcto de los glóbulos rojos y evitar anemias relativamente frecuentes en mujeres en edad fértil, además de contribuir a la formación de ácidos nucleicos en el caso del ácido fólico y de la vitamina B12. Como ves, es un producto completo que aborda las múltiples causas de caída de cabello en mujeres ofreciendo una solución natural. En el caso de la mujer posmenopáusica, las necesidades van a ser diferentes. Al no tener la regla, no hay tanto riesgo de anemia. Hay menos variaciones hormonales, una disminución de estrógenos importante y más riesgo de descalcificación y problemas de la masa ósea. Además, es una época en la que hay que empezar a considerar el envejecimiento natural del cabello pues a medida que pasan los años no se envejece la piel, no se envejecen las articulaciones, no se envejece la vista y también no se envejece el pelo. Y esto se traduce en que hay una fase anagen más corta y una prolongación de la fase telogen. Lo cual significa que cae más pelo y crece menos, con la sensación de disminución de densidad global y de que el pelo nos crece poco porque permanece más tiempo en fase de reposo. Además, también disminuye la capa de lípidos que protege el pelo, haciendo que el tallo sea más sensible a dañarse por cualquier motivo, como pueden ser cepillados o los tintes. Y disminuyen las proteínas, por lo que además de una cutícula más débil que deja pasar el daño externo, la corteza va a ser más floja y con más tendencia a romperse. Por lo tanto, con todas estas características tan concretas, hay que buscar un suplemento adaptado y específico para esta etapa de la vida y es donde aparece Bipelin Gold. Sus componentes siguen siendo 100% naturales, pero son algo diferentes. Por ejemplo, en lugar de contener saupalmeto, semilla de uva o pimienta negra, tiene extracto de granada. La granada ha demostrado que puede mejorar el crecimiento del cabello, pero es que además parece que puede mejorar también los síntomas asociados a la menopausia. Por otra parte, Bipelin Gold añada su fórmula vitamina D, calcio y magnesio, que ayuda al crecimiento del cabello, pero también refuerza el metabolismo de los huesos para prevenir una eventual osteoporosis. Y mantiene la vitamina C, la biotina, la cisteína, el magnesio, el zinc, el selenio, igual que Bipelin Woman, para que no falten las vitaminas ni los óleos elementos esenciales para el pelo. Como comentábamos al principio, la alopecia en la mujer es algo distinta a la alopecia de los hombres y se necesita un abordaje también diferente, tanto en fármacos como en suplementos alimentarios. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.